Música Morrecito Norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar Para dos corazones entre dos acondiones que se saben amar Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda el bebé y la vida se acaba Amorecito Norteño, si te robo tus sueños al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poder ni olvidar ¿Cuántos hombres han llorado por una vieja? ¿Y cuántas tierras han llorado por un hombre? Ninguna Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda el bebé y la vida se acaba Amorecito Norteño, si te robo tus sueños al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poder ni olvidar Música Ya quedó raza bonita, es un bonito tema Y continuamos, seguimos adelante A ver por ahí la raza de Michoacán, ese grito que se escuche Ya que esto se va directamente por ahí a las grabaciones raza bonita Bueno, nos vamos con otro tema, algo que quieras por ahí comentarle a la gente Claro que sí, todos los que traen huarachis Para que le saquen el pilo a los huarachis con este zapateado A ver quién sabe zapatear Se acabaron los huarachis ¡Viva Resta! ¡Viva Resta! Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy puro tierra caliente como yuca de Castanal ¡Toma el calentano! 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 de Centroamérica también, claro que sí, como no, por ahí para la raza de El Salvador, la raza de Guatemala, Honduras. ¿Dónde quedó Honduras? ¿Dónde está la raza de Honduras? No vino, Guatemala vino. Ahora la raza bonita, saludazos para toda mi gente de Centroamérica. Bueno, nos vamos rápidamente con algo bonito. Suena y dice. Quiero escuchar este grito de toda la raza mexicana. Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que debes morirme de una crudad. Sabes bien que es culpa tuya por no poder ni olvidar. Toda la noche cuando agarro la botella, yo te miro y dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te abro y te abro y no es verdad. Cuando al fin vuelvo.